Desde hace 12 años venimos investigando desde el equipo de educación de adolescentes y jóvenes acerca de la educación haciendo foco en estos momentos en las prácticas de enseñanza. Desde el inicio el equipo puso su atención en no ir a buscar el déficit, sino buscar la potencia de manera conjunta con las comunidades, poder identificar cuáles son esos problemas para poder ayudar e intervenir y de esa manera poder investigar y generar conocimiento. A los fines de poder abordar las prácticas de enseñanza estudiamos dos dimensiones, una dimensión que está vinculada con lo didáctico, es decir, con el hacer docente, como así también cuál es la teoría que sustenta esa práctica. Pudimos en estos años desarrollar acciones de formación docente, desarrollamos una diplomatura vinculada con la enseñanza de las ciencias y la tecnología. En otro campo ayudamos a pensar la educación permanente de jóvenes y adultos y recientemente trabajando en siete municipios de la provincia pudimos pensar en perspectivas situadas para la enseñanza de las ciencias sociales, naturales, como matemática y lengua. También hemos construido una serie de recursos didácticos en las respectivas comunidades de práctica. En este sentido se destacan infografías, la rueda del aprendizaje, el cubo científico-tecnológico, producciones vinculadas a lo audiovisual, como también a documentos que están disponibles, acceso abierto para poder ayudar a toda la comunidad educativa. Desde el equipo también creamos una cátedra abierta de educación de adolescentes, jóvenes y adultos. El último año pusimos en marcha un grupo que se llama Gestar Educación, con la idea de poder vincular investigación, desarrollo, innovación y transferencia. Trabajamos con estudiantes, la familia, directivos, funcionarios y con expertos. Apoyados por la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, UNESCO, UNICEF, OEI y otras organizaciones nacionales e internacionales, como también Ministerios de Educación y Ministerios de Ciencia y Tecnología, vamos avanzando con la idea de poder construir conocimiento y que ese conocimiento pueda servir para transformar las realidades que no nos ilusionan.